¿Sabías que a Alabama se le considera el Amazonas de Norteamérica? Esto se debe a que hay abundante agua dulce y estamos clasificados como el estado número uno en diversidad de peces de agua dulce. Aquí se pueden encontrar 332 especies diferentes de peces de agua dulce. ¿Estás listo para ir a explorar? Además de más de 132 mil millas de ríos y arroyos, hay muchos embalses, lagos públicos administrados por el estado y parques estatales donde puedes ir de pesca. Nuestras aguas públicas no solo son ideales para pescar, sino también para otros tipos de diversión familiar. Renden una embarcación y salgan a explorar, o simplemente disfruten de una comida en la ribera y observen la vida silvestre. Encuentra información sobre áreas recreativas e instalaciones como muelles para pesca y pesca desde las riberas en el sitio de internet del Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Alabama en www.outdooralabama.com Todos podemos disfrutar del Amazonas de Norteamérica y pescar en Alabama. Gracias por ver el video.